Música 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 El caimán cuando soltero Era muy enamorado Era muy enamorado El caimán cuando soltero El caimán cuando soltero Era muy enamorado Y como tenía dinero Muy poco fue despreciado Se mantenía en el estero Con camarón y pescado Música Música El caimán que no es de acuerdo Donde quiera de perder El caimán que no es de acuerdo Donde quiera de perder El caimán que no es de acuerdo Donde quiera de perder Yo lo mire en el mar negro Aquello de amanecer Peleándose con el suegro Por culpa de la mujer Donde quiera de perder